Ya tenemos aquí el nuevo Dacia Sandero. La tercera generación se presenta con un diseño más estilizado, una renovada apuesta tecnológica y la firme voluntad de mantener su estatus de superventas. Lo que no cambia es su filosofía, es el coche racional por antonomasia. Un modelo con el sello del grupo Renault que cumple las necesidades del conductor medio al precio más competitivo posible. El nuevo Sandero parte de la misma plataforma que usan el Renault Clio y el Captur. Lo cierto es que pese a la declaración de intenciones todavía no se ha confirmado su precio, pero previsiblemente se situará en la órbita de la generación saliente, que parte de los 7.800 euros y toca los 12.000 con todos los opcionales disponibles. Quizá el nuevo se sitúe un poco por encima de esto, pero poco. Ah, y Dacia también ha presentado la variante Stepway, con un aroma crossover tan atractivo en estos tiempos. Novedad importante, desaparecen los motores diésel. Dacia lo fía todo a la gasolina y simplifica su oferta para disminuir costes. Incluye eso sí una opción GLP. como en la generación saliente. Dacia trabaja sobre una configuración de 1.0 litros y 3 cilindros para ofrecer 3 opciones. El motor básico es un SCE atmosférico de 65 caballos con caja de cambios manual de 5 velocidades. Son 10 caballos menos que en la anterior generación y no estará disponible con el Stepway. Le sigue un TCE turbo de 90 caballos que plantea dos opciones para la transmisión. Una nueva caja de cambios manual de 6 velocidades o una automática. Es la única opción automática de toda la gama, aunque se trata de un variador CVT. Y remata la gama la versión de gas, un renovado TCE Eco-G de 100 caballos que combina gasolina con gas licuado de petróleo para ofrecer hasta 1.300 kilómetros de autonomía con un 11% menos de emisiones que en un motor de gasolina equivalente. En este caso, transmisión manual de 6 relaciones. La gama mecánica es más minimalista que en la generación saliente. No solo desaparece el diésel, sino que las opciones de gasolina de 65 y 90 caballos también suponen un paso atrás, pues antes eran de 75 y 100, justo como en el Renault Clio, que ofrece un SCE de 75 y un TCE de 100 caballos, en ambos casos 1.0 con 3 cilindros. Solo el Eco-G de GLP se mantiene constante en los 100 caballos, como en la generación saliente y el Clio ya existente, aunque Dacia asegura que lo ha renovado. Todos los motores tienen tecnología Start & Stop, aunque se puede desconectar con un simple botón. Parte de la plataforma del Renault Clio, así que en el eje delantero monta una suspensión independiente McPherson y en el trasero un esquema semi-independiente por rueda tirada. No hay detalles sobre sus frenos, aunque el Clio lleva tambor detrás en la versión más accesible, y eso invita a pensar que el Dacia seguirá el mismo camino. El nuevo Sandero renueva por completo su diseño. Un ejemplo. Los pilares C son dos centímetros más bajos para buscar una silueta más estilizada. El rediseño comienza por una nueva identidad lumínica. Las luces delanteras se afilan notablemente gracias a la tecnología LED y Dacia remata la jugada con una nueva parrilla, a nuestro juicio más elegante que en la generación saliente. Las puertas estrenan manecillas y el botón de apertura del maletero se traslada al extremo inferior del portón, en vez de lucir sobre el mismo. El Sandero es unos 3 centímetros más largo que el Renault Clio, con el que comparte plataforma. El Citroën C3 sería uno de sus rivales. El Sandero es 12 centímetros más largo que el Citroën, pero está a medio camino entre el C3 y el C3 Aircross, que es 7 centímetros más largo que la propuesta de Dacia. Económicamente, el Suzuki Swift que probamos recientemente sería otra alternativa, aunque aquí el Nippon es un coche bastante más pequeño, 24 centímetros más corto para ser exactos. Por tanto, y a falta de conocer precios definitivos, el Sandero cubriría de nuevo el papel de coche del pueblo. El nuevo Sandero ofrece más espacio, 4,2 centímetros más de espacio en las filas traseras y un maletero 8 litros más grande, para alcanzar los 328 litros de capacidad. También estrena asientos y amplía el espacio de almacenamiento interno hasta los 21 litros, 2,5 más que antes. La tecnología es uno de los campos de mayor progreso en el Sandero, y aquí ya depende de cuánto queramos gastarnos. De serie, no cuenta con ninguna pantalla y propone el Media Control, con dos altavoces y nuestro teléfono móvil como control remoto del sistema multimedia. Con el Media Display ganamos una pantalla táctil de 8 pulgadas, una más que la generación saliente, y otros dos altavoces, mientras que con el Media Nav sumamos navegación on-board y dos altavoces más, hasta los 6 en total. Otras novedades importantes, de serie u opcionales según el acabado, son el freno de mano eléctrico, el techo solar de apertura eléctrica y un display digital para un nuevo aire acondicionado automático, apertura keyless o los asientos calefactados. Estos últimos llegarán en abril de 2021. El Sandero Stepway añade toques en naranja en el salpicadero y un nuevo acabado para los asientos. Por lo demás, es igual. Donde sí presume el Stepway es en el exterior, que presenta diferencias notables con el resto de la gama, comenzando por una altura libre al suelo 4,2 centímetros mayor, que proviene básicamente del diámetro del neumático. El capó es más musculoso y la calandra recibe un diseño específico. También incluye paragolpes delantero y trasero, protectores en las puertas y en los bajos, así como una zaga bitono. El nuevo Sandero ofrece luces automáticas de serie y, en función del acabado, también limpia parabrisas automático. Ofrece de serie 6 airbags y la llamada de emergencia, así como control de estabilidad y limitador de velocidad. Las asistencias disponibles son la frenada de emergencia ante impactos, aviso de punto ciego, 4 sensores de aparcamiento con cámara de visión trasera y un asistente de arranque en pendiente. Además, el coche cuenta de serie con 6 airbags e incluye un botón de llamada de emergencia. No contiene asistentes a la conducción de última hornada, y ya podíamos suponerlo dado el planteamiento del modelo. ¿Cuánto costará? Dacia aún no lo ha confirmado. La segunda generación se vende desde 7.800 euros, unos 10.000 en el caso del Stepway. Vemos que el nuevo Sandero estrena algunos opcionales que le darán más porte. Ahí están el techo solar, la pantalla central más grande, la posibilidad de calefactar los asientos o las nuevas luces LED, por ejemplo. Y eso, previsiblemente, lo encarecerá ligeramente respecto a la generación saliente. Ahora bien, el nuevo Sandero no se ofrece con motores diésel, solo con opciones de gasolina que son ligeramente menos potentes que la generación saliente. De modo que es posible que la diferencia mecánica compense en precio este salto de equipamiento. Tampoco se conoce todavía el precio de la versión GLP, que en la segunda generación parte de 9.600 euros. El nuevo GLP tendrá la misma potencia, así que previsiblemente se situará en la misma órbita. Dacia no espera superar en ningún caso el umbral de los precios de los antiguos diésel. Ahora ya le toca al cliente dilucidar si es una oferta suficiente para el desplazamiento familiar diario. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete. Ya sabes que en SoyMotorCoches no paramos de hacer vídeos de motor.